¿Te contesto yo? Sí, dime tú a Iñaki. Iñaki, ¿en la primera vuelta dónde estabas? ¿Escondido dónde? Iñaki. ¿Eh? Bueno, en la primera vuelta… Yo creo que el Atleti tuvo un penalti para seguir en la Champions, tuvo mala suerte, al final lo falla, un rechace que lo saca un jugador propio y el trabajo estaba bien hecho, simplemente… Estaba en el grupo más fácil de la Champions. Y después del… Que quedó primero el Brujas. Bueno… Bueno, el Madrid muchos años ha ganado la Champions eliminando al Wolfsburgo, teniendo que remontarle un 3-0 y no pasa nada. Si es que la Champions es así. Claro, claro. Unos caen en la fase de grupo y otros la ganan. Tú lo has dicho. Bueno… Son maneras diferentes de ver el fútbol. Ahora mismo el fútbol que hace el Atlético de Madrid no está a la altura del Real Madrid, por ejemplo. ¡Uh! El Madrid a la altura del Atleti. El Madrid a la altura del Atleti. Eso está clarísimo, Iñaki. Futbolísticamente ahora no lo está. Bueno, unos luchan por la semifinal de la Champions, por la final de la Copa Rey, ganan el Mundialito, ganan la Supercopa de Europa, llegan a la final de la Supercopa de España y otros estamos hablando de ellos cuando no queda nada. Ahora… O sea… Yo creo que no dan ni medallas porque era el segundo. Normalmente… Yo creo que no dan ni medallas porque era el segundo. Si los chicos celebran llegar a una final no vale. Claro. Llegasteis a dos y las perdiste. Bueno, yo creo que la realidad está en el campo y en el campo ahora mismo lo mejor es el Atleti. Sí, pero… ¿La primera vuelta? ¿No me has contestado? ¿La primera vuelta dónde estabas? Bueno, el fútbol es… Todo muy fútbol. Pero bueno, contéstame lo de la primera vuelta, que dónde estabas, digo. Se fue por viviendo siempre… Bueno, pues estaba con una racha peor, igual que el Madrid está ahora con una racha malísima y por eso está el Atleti por encima. Bueno, pues entonces… Lo que hay que saber es que… El fútbol es de rachas y que no hay que venirse arriba. Hay que estar un poco en plano. Sí. Cuando las cosas van mal, pues bueno, tampoco van tan mal y cuando van tan bien, tampoco van tan bien. Porque no, es que ahora parece que con tus palabras es que vais a ganarlo todo. Está muy bien porque… No, no, pero está muy bien porque Simeone no podía vivir de todo lo que había hecho antes, pero… Pero ahora que está jugando bien, o el Madrid que ahora está jugando mal, sí puede vivir de ese tramo bueno de la temporada que le ha hecho estar donde está o lo que se está jugando, pero cuando lo hace el Atleti parece que tiene menos valores. Solo hay una cosa que estoy de acuerdo contigo, que Simeone… La ha llevado al Atlético Madrid donde no la ha llevado nadie. En eso estoy contigo. Sin ninguna duda. Bueno, algo en algo estáis. No, pero es verdad que igual que hemos… Hemos hablado mucho de cómo ha cambiado el estilo de juego de Guardiola y mira a Simeone ahora.